Amigos de La Sopa, bienvenidos una vez más, nos encontramos con Xavi Devine quien nos viene a contar acerca de su internacionalización, bienvenido Xavi No, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, llevo rato queriendo estar aquí en La Sopa y súper contento y súper feliz por la internacionalización de mi música y bueno, estoy súper feliz con todas las cosas que me están pasando Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia y cuál fue tu primera impresión cuando te dieron esa llamada? Bueno, nada, súper contento, siempre súper positivo, en realidad no me lo esperaba en ningún momento gracias a Kikiriki se volvió súper viral la canción y bueno, llegó a personas que yo jamás pensé que pudiera llegar y bueno, cuando me dieron esa noticia y cuando me reuní con la gente de Take Cover para mí fue súper increíble, una oportunidad increíble que voy a aprovechar al máximo y bueno, así como yo estoy confiando en ellos, estoy seguro que ellos también están confiando en mí Me imagino que ya con ellos han tenido algunas conversaciones, hay algunas propuestas de un featuring o algo así Bueno, ahorita estamos súper enfocados en mi álbum que aproximadamente sale a mitad de febrero que se llama Perreoland y bueno, las colaboraciones obviamente me imagino que están ahí en el casillero esperando que se den pero por ahora no puedo adelantar nada, así que bueno, nada, súper contento y súper feliz y ahorita los invito a todos si no han escuchado Kikiriki, está disponible en todas las plataformas digitales y si no han visto el video está en YouTube así que bueno, todo el mundo vaya a ver Kikiriki en Spotify y todo y que la descarguen y que la pongan en todos lados arroba ya y vayan en todas las redes sociales ¡Suscríbete al canal!